Partido importante, un partido que en el precedente de la primera vuelta dejó una de Iker. Buena intervención de Iker, balón suelto para Alon, la pone en el área, no llega Fabio, si lo hace Migue Fernández que golpea de primeras y que para donde Iker. El rincón de la bandera, la pone en el área, balón de mate de Nico. La balón de penalti más atrás, balón golpeo de Cruz, que volea de Cruz. Salta Fer, sale Iker, un suelto, gol, gol de La Rosa, gol de Fer, en boca de gorra.